Dos camionetas chocaron en la carretera Morelia-Zitácuaro, específicamente la desviación a la comunidad Tiedras de Lumbre de este último municipio, donde las corporaciones de auxilio reportaron cuatro personas fallecidas, entre ellas una niña y seis más lesionadas quienes fueron trasladadas al Hospital General para su valoración médica. De acuerdo a lo informado por la Corporación de Bomberos de Zitácuaro, el chofer de una de las camionetas que viajaba en estado de piedad e invadió el carril contrario, lo cual originó el accidente.